Buenas tardes a todos, buenas tardes, buenas tardes. 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 o qué quiere que le sirva, por ejemplo. Entonces, si usted está de ese lado, es decir, que está sirviendo, le podría preguntar, what would you like to eat? O si no, ya vamos a practicar la pronunciación. O si no, si es bebida, solamente le cambia, what? Would you like to drink? Entonces, si usted está de lado, que le está, usted está sirviendo, ya sea la bebida o la comida, usted puede preguntar, what would you like to eat? O de una vez, o sea, si usted en algunos lugares, solamente se tiene como, por decirle algo, Coca-Cola y Pepsi. Usted puede preguntar, would you like? Y el nombre del producto, would you like Coca-Cola? Coca-Cola o Pepsi, por decirle así. Entonces, ahí usted puede ir mezclando. En cuanto a la pronunciación, fíjese que, entonces, en cuanto a la pronunciación, como empiezan con doble B las primeras palabras, uno se le puede trabar la lengua, pero usted puede decir, por ejemplo, what, que era la que ya habíamos estudiado esa palabra, what, would, que sería esta, se pronuncia, would, sería, what would you like to eat? O what would you like to drink? Would you like Coca-Cola? Would you like horchata? Would you like fresco de ensalada? Ah, por ejemplo, ahora, si usted está del otro lado, si usted está pidiendo comida, entonces, usted puede decir, can I have, no sé, tamales por decirle algo, o can I have three pupusas? Entonces, esas serían como las frases básicas que usted podría utilizar dependiendo del lado en el que se encuentre. si está como consumidora o si está del lado que se está ofreciendo la comida. Entonces, podríamos practicar la pronunciación. Vaya, por ejemplo, en la primera sería, what would you like to eat? What would you like to eat? Ajá, perfecto. Y la otra solamente le cambia el verbo final en vez de comer, beber. What would you like to drink? What would you like to drink? Ajá, solamente este último sería cabal con D al inicio. Drink. Ah, drink. Ajá. Luego, si usted está ofreciendo algo en particular, yo le puse Coca-Cola, pero puede ser otra cosa. Usted puede decir, would you like, y luego el nombre del producto, would you like horchata? Por ejemplo, Coca-Cola, es lo más común. Ajá, verdad que es lo más común. Entonces, would you like Coca-Cola? Y la persona le diría, yes, please, o no, thank you. Esa sería como la respuesta que usted podría recibir. Y ya, si usted está del otro lado, si usted está como cliente o comprando, usted le puede decir, can I have, en vez de tamales, si es un sorbete, le puede decir, can I have an ice cream? Entonces, si usted está pronunciamos, ¿cómo sería eso? Can I have an ice cream, please? Can I have an ice cream, please? Ajá, o si no, cámbialo por el producto que sea. Can I have three pupusas? O puede terminar, can I have three pupusas, please? Ajá, can I have three pupusas, please? Ajá, entonces, ahí usted lo va adecuando al producto que sea, pero esas son como las frases que le pueden, si le sirven, se las puedo mandar ya escritas y usted por ahí algún día que las necesite, busca en el chat, porque son como las más comunes que le pueden servir en esos escenarios como de comidas. No necesariamente porque usted está trabajando en esos escenarios, sino que hay veces uno hace algún cumpleaños y viene un hermano lejano. Sí, sí, y me pasó también que vino mi sobrinita y nadie la entendía. Ah, y ella ya nació, no puede hablar español. Ajá, sí, ajá, y ella cuando quería comer, no, 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 no la entendía más. Y tenía, tenía cuatro años, pues ella no señalaba las cosas. Ay, niña, pobrecita. Sí, entonces, y yo, ay, ahora sí te voy a entender un poquito de ti. Sí. Pero ella creció. Ay, ¿ya está más grande? Ahora sí, ya tiene ocho, pero sí. Y ya habla español ella. Sí, sí, ya habla español, pero habla más inglés que español. Ah, bueno, entonces, vaya, por ejemplo, y usted se escribe, le pregunto esto por si, vaya, ya me dijo que esto le puede servir en un contexto de comida, pero si habla con ella y usted quiere saber frases como, como básicas que le pueden servir para hablarse con ella, yo creo que eso le pueden servir, va, por ejemplo, usted se escribe con ella o, o a través de algún familiar, o casi no. Casi no, pero, pero, audios, en WhatsApp. Ah. Y, ¿qué es lo más común que usted necesitaría poder decir para poderse dar a expresar con ella? Yo le quisiera preguntar cómo le va en su escuela o algo de su escuela. Ah, vaya, vaya. Entonces, podemos armar frases, mire, si gusta, yo, ¿cómo le digo? Las podemos escribir, practicamos cómo se pronuncian y ya luego yo se lo mando por WhatsApp para que usted lo tenga ahí, va. Entonces, mire, si usted, usted va a comenzar la conversación diciéndole, ¿cómo se llama ahí? Ariana. Ah, vaya. Entonces, usted le puede decir, hi, Ariana, Ariana, o le puede decir, good morning, Ariana, luego, ese sería como el saludo, good morning, good afternoon, good evening, o si no, solo le dice, hi, Ariana. Y ya luego le continúa diciendo, how are you, how are you, es, ¿cómo está, cómo estás? Vale, si gusta, vayamos pronunciando aquí. Estas opciones de saludo como para decirle, hola, María Leticia, sería, hi, Ariana. Hi, Ariana. O si no, le puede decir, si le escribe en la mañana, mediodía, en la noche, le dice, good morning, Ariana. Good morning, Ariana. Si le escribe en la tarde, o digamos en la noche, si le escribe en la tarde, usted le puede decir, good afternoon, Ariana. O si le escribe en la noche, o si le escribe en la noche, así como ahorita que nos hemos conectado, usted no le vaya a decir, good night, dígale, good evening, Ariana. Ay, esa, esa era la duda que tenía al principio, pero alguien me la aclaró. Sí, es que fíjese que cuando usted saluda, en la noche dice, good evening, pero cuando ya se está despidiendo, usted dice, good night. Ajá, y yo igual tenía esa duda, pero como le digo, alguien me la aclaró, porque digamos en la escuela, no se habían enseñado, good night, y good night, pero sin ninguna aclaración. Y ya cuando usted comenzó a decir, good evening, yo comencé con la duda. Ah, ya, sí, sí, por eso, bueno, con gusto. Entonces ahí es como lo primerito que usted le va a decir, hi Ariana, ya luego usted le puede decir, how are you, how are you es, cómo está, cómo está María Leticia. Entonces, la pronunciación es, how are you, a ver, how are you, how are you, ajá, how are you. Luego, específicamente, si usted le quiere preguntar, cómo va lo de la escuela, cómo le está yendo, usted le puede decir, how's school, o se lo hace larguito, how is school. Usted le puede decir, si lo está pronunciando, how's school, how's school, ajá, sí, justamente. O si no, le puede decir, si le quiere preguntar algo ya más, como más personal de cómo te sentís en la escuela, le puede preguntar, how do you feel in school. O si le quiere preguntar, no sé, qué más, qué más le quisiera platicar, para yo irle dando frases. Como, ¿qué hace después de la escuela? Porque sé que estaba en otras cosas. Ah, vaya, entonces ahí usted le puede preguntar, si le quiere preguntar, qué está haciendo en ese momento que están hablando, le puede decir, what are you doing? What are you doing? Eso significa, ¿y qué está haciendo? Es como que yo le diga, hola María Leticia, ¿qué está haciendo? Así sería. Si gusta, practicamos esta última. What are you doing? What are you doing? Ah, justamente, justamente. Entonces, si le quiere preguntar eso que me dice, que qué hace después de la escuela, usted le puede preguntar, por ejemplo, le puede preguntar directamente, what do you do after school? Ahí directamente le está preguntando, ¿y qué hace después de la escuela? Y ella le puede decir, I do ballet, o I study math. O sea, ella le puede empezar a decir qué es lo que, qué es lo que está haciendo. Ya cuando ella le cuente, ¿qué es lo que está haciendo? Usted puede decirle, este, no sé si le quiere seguir la plática. Usted le pregunta, no sé si hablan como de caricaturas o de qué más podrían hablar. No, pues, ella, ella, ay, de todo quiere hablar. Es como, dependiendo la respuesta, pues yo le quisiera decir que, que, que bien, que, que siga así, te la felicito. Ah, va. Entonces, usted puede cerrar como esa conversación, ya luego que ella le contó, diciéndole, I'm black. To hear that. Aquí me falta el apóstol, permítame. Ya le voy a explicar esto. Hasta acá, esto que está escrito, I'm glad to hear that, significa, ay, me da mucho gusto de saber eso, o me da mucho gusto de, de leer eso, o de que me conté eso. Y ya luego puede decirle, keep going, you're doing amazing, por ejemplo. Entonces, mire, ya con esto, ya le voy a explicar. Vaya, entonces, la, la frase final que usted le podría decir luego que ella le cuente, podría ser, I'm glad to hear that, keep going, you're doing amazing, or you're doing excellent. Ahí usted le está diciendo, ay, qué bueno, me alegra mucho. Continúa así, lo estás haciendo súper bien, te felicito. Eso es. Entonces. Esa palabra, amazing, ¿qué significa? Es como, es como, extraordinario, o lo estás haciendo sorprendente, así como, súper bien. Ajá. Y así le quiere decir, excelente, es como, excelente. Ajá. 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 Si nos está terminando, mire la, la pronunciación. Esta primera parte sería, I'm glad to hear that. I'm glad to hear that. Keep going. Keep going. You're doing amazing. You're doing amazing. O, you're doing excellent. Así es. Entonces, si gustan estas oraciones que hicimos acá, se las voy a mandar por WhatsApp. Oiga, para que ahí las tenga por si sirve. Vaya, entonces, aparte de hablarlo con ella, en cualquier otro lugar que usted necesite, como tener, por ejemplo, usted y sus compañeros, necesiten tener alguna frase para empezar a hablar con alguien o para no quedarse así sin decir nada, usted puede empezar, ¿Cómo estás? Es como que yo le diga, Good evening, María Leticia. ¿Cómo estás? Eso es que yo le diga, ¿Cómo está? Entonces, eso es lo primerito. Con eso usted rompe el hielo. Entonces, ya después la otra persona le puede decir, I'm fine, thank you. O, bueno, I'm fine, thank you. And you le está devolviendo la pregunta y a usted responde también. I'm fine. Si usted dice, I'm fine, que se escribe así. I'm fine. Usted está diciendo, Bien, gracias. Entonces, si usted quiere preguntarle eso, ¿Cómo dijimos que era la pronunciación? How are you? Ajá. How are you? Y si usted quiere responder, Bien. Usted dice, aquí está. I'm fine. I'm fine. Justamente. Luego, si usted, por ejemplo, quiere decirle a alguien, este, se encuentra a alguien que tenía tiempo de no ver o que al menos le agrada verlo. Entonces, yo le puedo decir, Hi, María Leticia. Good to see you. Es como, Ay, María Leticia, qué bueno verla. Me alegra. Eso lo puede ocupar con cualquier amiga que usted se encuentre, por ejemplo. Entonces, alguna compañera, bueno, entonces le puede decir, Good to see you. Que la traducción es tal cual. Good to see you. Cabal. Que la traducción es tal cual. Qué bueno verte. Yo la interrumpí, disculpe. Repita, por favor, otra vez esto. Good to see you. Correcto. Luego, si usted le quiere preguntar, ¿Y qué me contás? ¿O qué hay de nuevo? Contame. Entonces, usted dice, And what's new? Aquí está. Así se escribe, es What's new? What's new? Ajá. Entonces, ahí usted le está preguntando, ¿Y qué me contás de nuevo? ¿Y qué me contás de nuevo? Luego, si usted ya va a cerrar la conversación, este, usted incluso con la plática de su sobrina, puede ser, usted le dice, I'm sorry, I have to go. Es como, ay, disculpe, María Leticia, me tengo que ir. Como cortando la conversación. Entonces, usted dice, I'm sorry, I have to go. Si gusta, repetimos. I'm sorry. I'm sorry. I have to go. I have to go. Correcto. Bueno, luego, esta, mire, si le parece, pensándolo bien, todas estas también se las podría mandar al grupo, usted y a sus compañeros, por si les sirve. Sí, nos serviría mucho. Vaya, entonces se las voy a mandar. Luego, mire, estas otras es ya un poquito más formal. Si usted está en un trabajo en donde le piden conversar en inglés, usted se acerca donde algún compañero o alguna compañera y les quiere pedir como ayuda. Es como, por ejemplo, acá usted le está diciendo, me puedes ayudar con esto. Entonces, María Leticia, disculpe, me puede ayudar con, este, moviendo esta mesa, por decirle algo. O atendiendo a los niños en este momento. Entonces, usted empieza la pregunta, Can you help me with? Y ya termina la pregunta con lo que usted quiere que le ayude. Entonces, usted, la pregunta sería, Can you help me with? Can you help me with? Ajá, y solamente aquí en los puntitos suspensivos, le agrego lo que usted quiere en lo que le ayude. Ajá. Vaya, otra cosa sería, si usted quiere decirle, disculpe, tiene un momentito. Sería, Do you have a minute? Do you have a minute? Eso. Correcto, es como que, Diga, ¿Cómo se dice la última palabra? Esta. Ajá. Minute. Minute. Algo así. Minute. Ah. Do you have a minute? Do you have a minute? Ajá. Es como, disculpe, tiene un momentito. Y ya usted se acerca. Ajá. Incluso, o sea, podría unir a esos dos. Do you have a minute? Y este, le va a decir el otro. Thank you. Can you help me with? Y ahí usted ya le, incluso puede irlas mezclando, ¿verdad? Ajá. Otra, otra situación es, por ejemplo, usted está en el trabajo, o está hablando con una amiga, y le dice, ¿Y qué pensa de esto? Usted le pregunta, What do you think? What do you think? Ajá. Esta última palabra, es como con Z al inicio. Think. Think. Correcto. Entonces, toda la oración, la palabra, la pregunta completa sería, What do you think? What do you think? Excelente. Entonces, ahí es cuando usted le quiere decir, ¿Y qué pensar de esto? Y lo último, que le puede servir es, al menos en este contexto es, por ejemplo, su jefe le dice, María Leticia, venga por favor, o María Leticia, váyase para allá, por favor, usted le dice, I'll be right there, es como, ahorita llego, ya llego. Entonces, la pronunciación de esto sería, la pronunciación de esto sería, I'll be right there. Vamos a empezar. Ajá, I'll be right there. Excelente. I'll be right there. Es como, ya, ya, ahorita llego ahí. Entonces, esas son como las más comunes. fíjense que lo otro que tenía preparado aquí, que les puede servir, es cuando, en algún momento, tengan que contestar alguna llamada, por ejemplo. Alguna llamada, y el que les está hablando, está, solamente puede hablar inglés, y no les entienden, por más que usted esté hablando español, ¿ya le ha pasado alguna vez? Sí. Bueno, con su sobrina, ¿verdad? ¿O con quién? A ver, cuénteme. No, sí, una vez, este, e igual, en otro trabajo, estaba como recepcionista, y no, cero español, el pobre. Ah, pero no, no le entendía nada. ¿Y cómo hizo esa vez? Ay, pues, ahí, pues, por gestos, le entendimos, este, trabajaba en una veterinaria, y quería que le atendiéramos a su perrito. Ah. Entonces, no hablaba español, nada, nada, nada. Híjole, muy fatal. Y qué delicado, porque como era algo para el perrito, quizás, él quería decir algo específico del dolor. Ah, él quería, él quería decir que el perrito había vomitado, y que, y que, y que lo ayudáramos, que lo hidratáramos, creo que quería decir. Híjole. Porque así, así, que le, como que le pusiéramos suero, o quizás quería decir, no sé. Ay, no, pobrecito. Ay, y para ese entonces, no, no había tanta cuestión de, de traductor en el teléfono, ni nada, entonces, pues, ahí hicimos lo que pudimos, porque. Híjole. Pues sí, no hablaba español. Fíjese, que aquí, escuchándola, hablar sobre eso, se me ocurren, estas otras, vae. Este, por ejemplo, si estamos hablando por teléfono, usted puede decir, hi, this is María Leticia, o, si usted no iba a contestar en inglés, contestó en español, como, buenas tardes, en qué puedo ayudarle, y le comienzan a hablar en inglés, entonces, usted sabe que tiene que cambiar a inglés, usted dice, por ejemplo, hi, this is María Leticia, y usted ya le pregunta, who am I speaking to? Ahí usted le está preguntando, hola, mi nombre es María Leticia, ¿con quién estoy hablando? Ahí la persona ya le puede decir el nombre, entonces, ahí usted le dice, who am I speaking to? y la persona le contesta, ahí usted ya va agarrando información, y si usted dice, ay, no, yo esta llamada se la voy a pasar a alguien más, y que me ayude a alguien más, entonces, usted para decirle, espéreme un momentito, no me cuelgue, usted, can you hold the line, please? Entonces, can you hold the line, please? correcto, can you hold the line, please? Ahí usted le está diciendo a la persona, mire, disculpe, espéreme, no me cuelgue, le está diciendo, permanezca en la llamada. ay, Jennifer, buenas noches, ¿cómo está? Hello, picture, ¿cómo está? Ya hace ratitos estaba, mire, yo estaba bien con Sandra, ¿qué es esto? Ay, mire, estoy escuchando toda la conversación, ay, mire, ¿cómo está? Ay, veo que está María del Carmen, está Raquel, y está Rosa Elba, ¿cómo están todas? Buenas noches. Very good, and you? Ay, thank you. Miren, aquí estamos, les voy a contextualizar lo que estamos haciendo, fíjense que, aquí estamos armando como frases, que les pueden servir a ustedes, en cualquier momento, que necesiten expresarse en inglés, ya sea que estén en un lugar que les requiera hablar inglés, o si están con su familia, si están con, si viajaron, en cualquier momento, son como frases básicas, que ustedes pueden conocer, y así, pueden romper el hielo, para hablar con alguien, o al menos saben cómo defenderse, con cosas, este, pues, básica, ¿verdad? Entonces, lo que estábamos viendo con María Leticia es, estas son como frases, how are you? Le pueden contestar, I'm fine. Así es como preguntarle, Jennifer, ¿cómo está? Le dicen, Jennifer, how are you? Y usted contestó, I'm fine, correcto, ajá, y devuelve la pregunta, and you, la otra pregunta, I'm fine, thank you, luego, si usted quiere decir, ay, qué bueno verla, good to see you, si usted le quiere preguntar, y cuénteme, Jennifer, ¿qué me cuenta de nuevo? Usted le dice, what's new? Luego, si usted quiere cortar la conversación y ya se tiene que ir, usted solamente dice, I'm sorry, I have to go. Sorry, I have to go. Correcto. Y luego están viendo con María Leticia, que si usted está, por ejemplo, con sus compañeros, ¿usted Jennifer le toca hablar en algún momento inglés en su trabajo? ¿O es como poco común? Realmente casi, bueno, no, más bien no, pero aunque a veces hay pacientes de que llegan y si son extranjeros y hablan español, pero a veces como que no pueden hablar tan bien el español y mencionan algunas frases en inglés. Algunas se las he logrado entender, pero luego me quedo así como que, pero casi siempre hablan la mayoría en español. ¿Y qué es lo que usted, cuál es su, como, dígame frases que usted necesitaría saber para poderlas usar en su trabajo en esos escenarios? Ah, bueno, pues a veces, bueno, no hace mucho que llegó un paciente de que, que no hallaba cómo explicar cómo, cómo se sentía, él, porque es una clínica dental, ¿verdad? Sí, sí. Entonces él quería explicarme cómo exactamente se sentía, pero algunas cosas sí se las logré entender, porque sí las habló en español, solo que quizás como que a él no le costaban, las mencionaba en inglés, ¿va? Entonces a veces le quería decir exactamente cuándo le empezó, el dolor, si tenía alguna postemía, le había salido alguna postemía o algo, entonces le preguntaba y a veces se me quedaba, y entonces mejor le explicaba, yo así le mostraba si le había salido algo. Ah, ¿cómo? y ahí él me empezó a decir. Ajá, sí. Así como María Leticia nos estaba contando también otra experiencia. Yo solo le, yo solo le entendía que decía, Helmy, Helmy, pero yo sí, porque había visto unas caricaturas que mi hija veía de unos animalitos, y ellos cuando querían ayuda decían así. Entonces, 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 en adelante lo que les puedo, lo que les puede servir es, vaya, estas, fíjense que le puede servir a Jennifer, son frases que les sugiero que si se las puede aprender, porque en cualquier tipo de conversación con personas que hablen inglés le pueden servir, por ejemplo, usted le pregunta, what do you need? Ahí usted le está preguntando, ¿y qué es lo que necesita? Entonces, si gusta Jennifer o todas las demás que quisieran practicar la pronunciación, esta pregunta sería, what do you need? What do you need? What do you need? Ajá, y acuérdense de hacerlo con entonación de pregunta, así como cuando yo en español le digo, Jennifer, ¿y usted qué necesita? What do you need? Correcto. What do you need? Esto significa que necesita. Luego, la siguiente pregunta es, how can I help you? Es, ¿cómo le puedo ayudar? Sería, disculpe, how can I help you? How can I help you? I feel I help you. How can I help you? Correcto. How can I help you? How can I help you? Practiquemos una vez más. Si usted lo quiere pronunciar más despacio, no hay problema. Si lo quiere hacer más rápido, tampoco hay problema. ¿Cómo le puede ayudar? How can I help you? How can I help you? Correcto. Correcto. How can I help you? How can I help you? Correcto. Entonces, ahí usted ya le está diciendo a esa persona que llegó, ¿cómo le puedo ayudar? Luego, si la persona, usted ya le preguntó, Jennifer, ¿y cómo le puedo ayudar? Y la persona se emocionó y dijo, no, aquí yo le voy a decir. Y le empieza a decir todo como se siente. Y usted, le empezó a tomar medicinas, y me dijo las medicinas, entonces, ya le dijo toda la historia. Y usted la entendió una parte, pero tal vez no le entendió otra. Entonces, usted le puede decir, ¿me lo puede anotar, por favor? No sé si eso le puede servir a usted, que se lo anote. Pero si le sirve, si le sirve, porque le llengan una ficha. Ah, vaya, le tiene que llenar una ficha. Entonces, le puede decir, can you write it down, please? Eso significa, podría escribirlo, por favor. Can you write it down, please? Can you write it down, please? Vamos otra vez, palabra por palabra, y de ahí, como a usted le salga, mejor decirlo, si rápido o despacio. Can, can, you, 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 write, write it, it, down, down, please, please, can you write it down, please? Excelente, llenar, pero excelente. Entonces, ya luego, si usted le quiere decir específicamente que le llene la ficha, entonces, usted una vez le dice, can you help me with this, please? Usted lo que hace es que agarra la ficha, se la da a la persona y le dice, can you help me with this, please? please? Y a la persona, y le da a la pizarra y la persona sabe que lo tiene que llenar. Ah, ok, eso sí me ayudaría bastante. Can you help me with this, please? Si gusta, practiquemos la pronunciación. Can you help me with this, please? Ah, mira, excelente. Ah, ya me va a salir así de hecho. Súper bien. Vaya, y de ahí, si usted le quiere preguntar, Jenny, específicamente, qué está sintiendo, entonces, usted le dice, what are your symptoms? ¿Cuáles son? What are your symptoms? What are your symptoms? Pero acuérdese de hacerlo como en pregunta. What are your symptoms? Ajá, correcto. Entonces, eso es lo que le puede servir a usted. Y si le quiero preguntar, ¿de qué medicinas ha tomado? ¿O ha tomado algún medicamento? Vaya, ¿ha tomado algún medicamento? Es, have you taken taken any medicine? Have you taken any medicine? Have you taken Correcto. Have you taken any medicine? medicine? Have you taken a medicine? Medicine. Medicine. Sí. Si le dice, sí, o si le dice, yes, I have, usted le pregunta, what's the name What's the name of the medicine? What's the name of the medicine? Y si usted le pregunta, ¿hace cuánto se lo tomó? Eso me dijo también, ¿verdad? How long ago? Y le pregunta, how long ago? How long ago? Es como, ¿hace cuánto se la tomó? Ah, ok. Entonces, How long ago? How long ago? Correcto. Si quiere una vez más, how long ago? Vamos una por una, how long ago? Esa última, volvamos a practicarla, ago. Ago. Correcto. How long ago? How long ago? Correcto. Entonces, esa le puede servir. Usted, María del Carmen, tiene que hablar inglés en alguna ocasión en su trabajo, o no es muy común. No, teacher, no es muy común por el momento. Ah, vaya. ¿Y hay alguna frase o algo que usted quisiera tener por si acaso? ¿O estamos bien? Ahorita creo que estamos bien, teacher. Ah, vaya, vaya, qué bueno. Y Raquel, Rosa, Elba y Rocío, ustedes tienen eventualmente que usar el inglés en su trabajo. En mi caso, nunca se me ha presentado, pero obviamente, pues sirve lo que estamos aprendiendo. Ah, ok. Y sí, claro, necesitaría saber o quisiera compartirnos algún escenario en el que cree que podría necesitarlo, así le podemos facilitar alguna frase que pueda tener lista. O si no es necesario, no hay problema. Cuando se va manejando, por ejemplo, pedir por favor o que pase el siguiente o algún peatón, por ejemplo. Ah, y la que, para comprenderle bien, la que va manejando es usted y usted quiere dar el paso a alguien más o cómo. Exacto. Ah, ok. O sea, usted le quiere decir a la persona como pase, así. Ajá. Ah, ok. Usted puede decir como, bueno, con el acto de detener, digamos, el carro, sería, a continuación, usted puede decir como, o a Jerez, como adelante, o usted puede decir, le puede decir como, please, y hacer como la ceñita de please, es como, pase, o si no, le puede decir como, esas son como las dos frases más comunes, pero van a, en el contexto de ir manejando, van acompañadas como con el gesto de detenerse o como con hacerle la mano que usted, así como, please, y con eso uno entendería que le está dando el paso al otro carro o a la persona que va manejando, por ejemplo. Esas serían como dos opciones. Ok. No sé si, si tiene algún otro escenario que le podríamos ayudar, o no sé si Rosa Elba tiene alguna frase que quisiera que estudiáramos para que lo tenga lista por si la utiliza en su trabajo, con sus amigos o con su familia. Sí, este, por ejemplo, en mi trabajo me toca como ofrecer un, un local, llamémoslo así, un local de arrendamiento, de comercio. Sí. Entonces me toca como decir está disponible este, el precio del local, este, los metros cuadrados que tiene, como la descripción en general del lugar. Ah, vaya. Entonces, y eso usted lo publica como en Facebook, por ejemplo, o usted le habla por teléfono al cliente, ¿cómo es la dinámica? Que, bueno, me pasó, digamos, en estos días, la semana pasada, que un cliente que él solo podía hablar inglés, entonces andaba una persona que le, que hacía la traducción. Sí. Pero él preguntaba, digamos, cuál es el precio, este, cuál es el área del local, por ejemplo, como es un centro comercial, decíamos, está en el área del comedor, digamos, cuesta el arrendamiento 750, vienen muchas personas, como tratar a la manera de influir al cliente que sí lo tome. Sí, sí. ¿Verdad? Vaya. Fíjese que en ese caso usted podría decir, vaya, empezando por el precio. Bueno, empezando desde el inicio como cuando usted se presenta, que era un poco lo que hablábamos con María Letizia y con Jennifer. Usted puede decir, usted puede decir, quiero ver, vaya, si usted está hablando por teléfono con la persona, usted puede decir, hi, this is Rosa Elba o hi, this is Rosa, no sé usted cómo se presenta por teléfono, pero hi, this is María José, por ejemplo. Si usted quiere preguntarle, mire, ¿con quién estoy hablando? Who am I speaking to, please? O who am I speaking with? Entonces, eso es como para comenzar. Luego, si ya están hablando frente a frente, usted le puede decir como, good morning, good evening, good afternoon, good evening, my name is Rosa Elba, my name is Rosa Elba. y entonces ya le dice el cliente como, hi Rosa Elba, nice to meet you. Usted le puede decir, how can I help you? ¿Cómo le puedo ayudar? Ya vamos a practicar la pronunciación, Rosalba. Le puede decir, how can I help you? o si directamente usted ya sabe que ese cliente anda buscando un inmueble, un terreno, un lote, un local, usted le dice, what are you looking for? or what are your specific needs? Specific needs. Vale, me voy a detener acá. Por ejemplo, si usted le dice, ¿en qué esto es? para cuando usted le quiera decir en qué le puedo ayudar. Pero si el cliente le dice, sí, fíjese que yo ando buscando, yes, I'm looking for a space where I can have my business. Por ejemplo, si yo estoy buscando un local donde yo pueda tener mi negocio, entonces, usted le puede preguntar, what are you looking for? Ahí usted le está preguntando, ¿qué es lo que anda buscando? Porque me imagino que ustedes hacen preguntas como de identificar las necesidades del cliente para poderle ofrecer. Entonces, usted le puede preguntar, what are you looking for? o usted le puede preguntar, what are your specific needs? What are your specific needs? Es como, ¿y cuáles son sus necesidades? ¿o qué es lo que anda buscando específicamente? Entonces, él le puede decir, I need a big space o I have an open space y al cliente le puede empezar a describir. Algo así es la dinámica. Sí, correcto, algo así. Vale, entonces, si usted le quiere preguntar, ¿y cuánto es su presupuesto? Creo que esa es una pregunta que se hace, ¿verdad? Correcto. Vale, entonces, usted le puede decir, what is your budget? Budget. What is your budget? o para que no suene tan así como como de un solo, usted le puede decir, may I ask you what is your budget? O usted le puede decir, can I know what is your budget? Ahí usted tiene dos opciones. Usted le está diciendo, ¿y le puedo preguntar cuánto es su presupuesto? o puedo saber cuál es su presupuesto? O si usted de una vez le quiere preguntar, le puede decir, what is your budget? Ahí usted le está preguntando, ¿cuál es su presupuesto para lo que anda buscando? ¿Cuándo? Este, antes de seguir, si quiere pronunciamos esta pronunciación. Esto último. May I ask you? Vamos por partes. May I ask you? May I ask you? May I ask you? May I ask you? Correcto. La otra es, Can I know? Can I know? Correcto. Y ya la parte como principal es, what is your budget? What is your budget? Vaya, otra, esta palabrita es, you're. Como con o, you're. You're. Y acá es, budget. JET. Se lo voy a escribir. BOT JET. JET, así. BOT JET. BOT JET. Correcto. JET. Entonces, ahí, usted tiene que tener presente cuánto es las cantidades en inglés. acuérdese que si son cientos es 100, 200, 300, pero si son miles, son 1,000, 2,000, 3,000. Usted le va a preguntar, what is your budget? Pero usted también tiene que estar presta a cuando le diga la cantidad, poderlo interpretar con la traducción al español. Entonces, por eso tiene que tener presente cuánto es los cientos, los miles y las fracciones. ¿Verdad? Ok. Vale. Entonces, ya cuando está enviando como un local específico, usted le puede decir, we have this option. Y le puede como empezar a introducir, we have this option. Ya cuando le quiera decir el precio, usted le dice, it is, y ya le dice la cantidad, vaya, si son, yo qué sé, 900 dólares, por ejemplo. Usted le dice, it is, y ya la cantidad que sea, y le especifica. Si es mensual, si es anual. Si es mensual, usted le dice, monthly payment. Si es anual, usted le dice, annual fee, que es como una sola cuota al año. Esas son como las dos opciones. Lo mismo, por ejemplo, Jennifer en la clínica, si la membresía de la clínica es, no sé, este, póngale 30 dólares mensuales, le dicen, it's 30 dollars, monthly payment. O si es, un solo pago al año, a hundred dollars, anual fee. Si gusta, practiquemos eso. Son mensuales. Ah, los pagos son mensuales. Ah, it is $1,000 monthly payment. It is, y la cantidad que sea, y ya luego le dice, monthly payment. monthly payment. Monthly payment. Correcto. Y ya luego, para decir lo del espacio, usted le dice, iris, y ya le dice, si son 100 pies, 100 metros cuadrados. Entonces, si gusta, le puedo mandar a María Leticia, le dije que le iba a mandar un texto, a usted le ofrezco, mandarle como las medidas, como en metros cuadrados, en yardas, en, no sé qué otras. Utilizarían, para que lo tenga a la mano. Solamente, siempre acuérdese, que los números, esos nunca le van a variar. Tiene que acordarse, como se dice, 10, 20, 100, porque es lo que va a ocupar, ¿verdad? Entonces, eso sería. No sé si, ya sea usted, o alguien más, de María del Carmen, Jennifer, María Leticia, Raquel, o usted, Rosa Elba, no sé si hay algo más, que quisieran, como tener a la mano, de aquí en adelante, porque ya casi nos, nos vamos a tener que desconectar, y el objetivo, más que todo, era darles como frases, que no fueran tan complicadas, que les pudieran servir, ya con lo que ya aprendieron. Entonces, no sé si hay algo más, que se les, que ahorita se nos, nos acordemos, que les pueden servir. Por mí estoy bien, teacher. Thank you. Ah, que bueno. Y usted, también, o hay algo más, que les podría ser útil. Bien, yo creo que, yo creo que eso es todo. Si nos manda, íbamos a practicar, si nos lo manda, íbamos a practicar. De acuerdo. Vaya, pues, todas están en el grupo, ¿verdad? Para mandárselos. Sí. Ahí está. Vaya, pues, entonces, se los voy a mandar. Ahora sí, ya fue la última vez, tal vez más adelante, en otro módulo, nos vemos. Les agradezco, que siempre estuvieron puntuales, me ganaban, hay veces, y, pues, si en algo les puedo seguir apoyando, pues, con gusto, y quedo pendiente de mandarles el material. Si no, se los mando más noches, se los mando mañana en la mañana. Oigan. Gracias. Gracias. Paya, cuídense. Pasen buenas noches. 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 Cuídense, Jennifer. Adiós. Bye. Bye. Good night, María del Carmen. Buenas noches. Jejejejejejejejejejesjejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejjejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje